Tenemos una charla muy esperada, Gutenberg, porque bueno ya ha salido, lo han nombrado en alguna charla anteriormente, pues es el maquetador visual, digamos, que va a incluir WordPress a partir de la versión 5.0. La charla la va a dar José Ángel Vidania, que es diseñador y desarrollador web freelance de Alcalá de Henares. Lleva utilizando WordPress un montón de tiempo, desde 2005, y también es formador en cursos de WordPress y WooCommerce. Y nada, pues os dejo con él, con Gutenberg y sus tres puntos de vista para el diseñador, el desarrollador y el usuario final. Un aplauso. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y todas. Tengo dos intenciones hoy. La primera es no morir de miedo escénico, aquí ahora mismo, delante de toda esta gente. Y la segunda es hablaros un poco de ese invento del diablo que dicen que va a ser Gutenberg. Aunque ya me han presentado hace un momento, la foto da un poco de miedo. Soy José Ángel Vidania, soy diseñador y desarrollador web de Alcalá de Henares. Llevo desde 2005 utilizando WordPress como herramienta de trabajo y trabajo sobre mi propia marca, que es vdevidania.com. Eso es porque mi apellido generalmente lo escriben mal y al final la gente me acaba llamando v. ¿Vale? Mi Twitter es arroba jvidania y lo que os recomendaría, por favor, que hagáis un poquito de ruido con el hashtag de WordCampMadrid para así, sabéis, ser trending topic. Si os parece bien, comenzamos la presentación. ¿Qué es Gutenberg? ¿Queda alguien en esta sala que no sepa todavía lo que es Gutenberg? Se lo diré de una forma rápida. Gutenberg es el nuevo editor de bloques de WordPress que se implementará en la versión 5.0. ¿Vale? Si habéis navegado, naufragado por internet, habéis visto cosas sobre Gutenberg, pues habéis entrado en el plugin, habéis visto las valoraciones de una estrella, va a ser un desastre, nos va a romper la página, desarrolladores que piensan que el fin del mundo se acerca. Yo más bien soy de esta opinión. Soy de que Gutenberg es el futuro de WordPress y pienso que Gutenberg es el futuro de WordPress porque desde Automatic lo que nos están diciendo es que WordPress, o sea, perdón, que Gutenberg ha venido para quedarse. Es decir, llevamos durante 15 años utilizando TinyNCA, que es un editor muy básico para los días en los que estamos. Necesitamos otro tipo de editor, necesitamos un editor que sea mucho más visual, mucho más futurístico, por así decirlo. Y lo que quiero, este es uno de los conceptos que quiero que saquéis de esta charla. Gutenberg ha venido para quedarse, no se va a ir a ningún otro sitio. En mi charla lo que voy a intentar es explicaros cómo va a afectar Gutenberg a todos dentro del mundo de WordPress desde tres puntos de vista. Está el punto de vista de un diseñador que se encargará de hacer temas, está el punto de vista de un desarrollador que se tendrá que pegar con los bloques y está el punto de vista de los usuarios, que son los que al final utilizan. Usuarios al final somos todos usuarios de WordPress. Si os parecen bien, comenzamos por los diseñadores. Los diseñadores en un inicio vamos a ser los que menos afectados nos veremos. ¿Por qué? Porque hay muy poquitas cosas que van a cambiar. ¿Qué cosas van a cambiar? Por ejemplo, cada vez que creemos un bloque, ese plugin va a llevar dos hojas de estilo. Va a llevar una hoja de estilo que se llama style.scss, que para que os hagáis una idea va a ser una hoja de estilo que va a ser lo que se pinte en el editor, ¿vale? Mientras estamos trabajando en el área de administración de WordPress y luego esas cosas comunes que tenga que se pinten en el front, cuando demos al botoncito de publicar. Hay otra hoja de estilos que se llama edit.scss, que esa hoja de estilos lo que da estilo es a los bloques pero dentro del editor. Por ejemplo, cuando tenemos un placeholder para subir una imagen, ¿vale? Los estilos de ese placeholder son los que van a ir incluidos dentro de esa hoja de estilos llamada Steed. Luego, por último, si os fijáis, hay un 2 y está tachado y pone tres hojas de estilo. Matías Ventura lo que ha pensado es que a futuro los temas también estarán involucrados o muy involucrados dentro de Gutenberg. Para los temas se creará una hoja de estilo particular que se llamará themes.scss. Esa hoja de estilo themes.scss, ¿vale? Siempre tendrá prioridad sobre los estilos globales que tenga nuestro bloque. Con lo cual, el tema siempre va a seguir mandando, ¿vale? Sobre los estilos que tenga el bloque y veamos en el editor. ¿Qué más vamos a poder hacer los diseñadores? Vamos a poder añadir en cada bloque una clase CSS adicional, con lo cual vamos a tener la posibilidad de personalizar cada uno de los bloques a nuestro gusto. Luego en la hoja de estilos definimos lo que queremos ver. Por ejemplo, un fondo rojo y le llamamos red, background color red, ya está. Lo veremos de color rojo, ¿vale? Y lo vamos a poder hacer en cada uno de los bloques. Un párrafo le vamos a poder poner fondo rojo, un párrafo le vamos a poder poner fondo verde, ¿vale? Más cosas. Gutenberg por defecto lleva una paleta de colores, ¿vale? Esa paleta de colores vamos a poder crear a través del functions.php de nuestro tema. Vamos a poder dar soporte con esa editor color palette y poder crear una paleta de colores predeterminada con los colores corporativos de nuestro cliente o marca. Y luego hay otra que es a Thin Support Disable Custom Colors, que lo que nos permitirá será eliminar la de que por defecto lleva Gutenberg y así dejar al cliente o usuario que únicamente utilice la de los colores corporativos que nosotros definimos. Más cosas. Hay dos tipos nuevos de alineamiento para las imágenes. Existe Align White, que se pondrá al tamaño del contenedor, y Align Full, que lo que hará será que la imagen coja todo el ancho de pantalla. Más cositas. En la fase 2 de Gutenberg, cuando ya esté implementado en la versión 5.0, en la fase 2 lo que pretenden es fusionar el personalizador con el editor. ¿De acuerdo? Hay un vídeo que se llama Customizing the Future, que lo dio una mujer que trabaja para Automatic, MailChoice. Luego compartiré las slides, ahí tenéis el vídeo. Y para que os hagáis una idea, este es el tipo de templates que ellos quieren crear. Vamos a poder crear probablemente una estructura visual en la que simplemente tengamos que sustituir esos bloques por nuestro propio contenido. Pero esto es la fase 2. Mucho después de que se complete la primera actualización de Gutenberg. La fase 3 son fusionar también los temas con Gutenberg. Estará el personalizador los temas y el editor todo en uno. Y se convertirá en un editor visual de bloques completo. Lo que veamos dentro de nuestro editor será lo que pintará en el frontend. Ahora mismo no hay ningún tema específico para Gutenberg. Se decía que el tema 2019, cuando se lance, es el que nos va a mostrar todas las cosas que nos puede ofrecer Gutenberg. Pero por ahora no hay ninguno. Lo que están creando es en este enlace un tema starter con todas esas funcionalidades. Última cosa para los diseñadores. Temas compatibles, sí. Todos los temas son compatibles con Gutenberg. Pero si vuestro tema ataca de alguna forma el editor de toda la vida de TinyNCA, lo más probable es que se rompa. Quiero decir, si utilizáis un Divi, un Elementor, un Visual Composer y demás, probablemente cuando instaléis Gutenberg, pegue el petardazo. El otro día en la mitad de Alcalá, un compañero instaló GeneratePress y GeneratePress, pues tiene que tener alguna funcionalidad que ataque al editor TinyNCA, pues no le mostraba el poder incluir el título de la entrada. Para que os hagáis una idea del tipo de cosas que puede ser. Pasamos a los desarrolladores. Los desarrolladores van a ser como el niño del sexto sentido. Van a haber bloques por todos los lados. A menudo veo bloques. Bloques por allí, bloques por allá. React. Tenemos React. Todo el mundo está diciendo, jo, es que Gutenberg está creado sobre React. ¿Voy a tener que aprender React? No, no vais a tener que aprender React. Lo que tenéis que aprender es JavaScript, que es el lenguaje. Si sabéis JavaScript, vais a ser capaces de desarrollar bloques de Gutenberg. Esto es otra cosa que quiero que quede muy clara. Porque la gente, el concepto que tiene es, tengo que aprender React para poder trabajar con Gutenberg. No es así. Lo que tenéis que aprender es el lenguaje, que es JavaScript. React únicamente es una librería. La función principal para crear bloques se llama RegisterBlockType y lleva un namespace, que en este caso es MyPlugin, y luego lo que lleva es un título o un nombre que en este caso es Book. Más, la función tiene varios ajustes. En concreto tiene 11 ajustes. De esos 11 ajustes, 4 son obligatorios, que son los que llevan al asterisco. Title, Category, Edit y Save. Siempre que definamos la función RegisterBlockType, esos títulos van a, o sea, esos ajustes van a tener que estar, van a tener que estar incluidos. Os comento un poco lo que hace cada uno. Title es el título de nuestro bloque. Description es la descripción del bloque. Una descripción corta. Icon es el icono que se va a presentar dentro de nuestro bloque. Categoría. Hay cinco categorías predeterminadas de bloque. Eso lo veremos luego en la última parte de usuarios. Keywords no tiene nada que ver con el SEO, ¿vale? Que quede súper claro. Nada que ver con el SEO. Simplemente son tres palabras que se pueden añadir dentro del bloque para cuando lo busquemos, dentro del buscador de bloques, nos aparezca nuestro bloque. Use Once lo que nos permite es utilizar una única vez nuestro bloque por entrada o página. Poder restringir, por ejemplo, una imagen de fondo. Es decir, esta imagen de fondo solo la puedes utilizar una vez. Si la intentas utilizar una segunda vez, no te permitirá. Support. Lo que nos da es soporte. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos un... Vamos a tener un bloque o siempre hemos podido editar en formato HTML nuestras entradas. Pues support es el bloque que hace que funcione HTML como bloque. Support es el bloque que... O sea, es el ajuste que permite, por ejemplo, que los custom post type vayan a poder seguir funcionando sin ningún problema. Atributos. Los atributos son datos dinámicos, ¿vale? Y se van a utilizar sobre todo con el ajuste de edit. Simplemente nos sirven para widgets y shortcodes por ahora o luego hacer llamadas más complejas. Transform lo que nos permite es ajuste es que un bloque, por ejemplo, de párrafo se pueda convertir en encabezado y viceversa. Un encabezado transformarlo. O, por ejemplo, un bloque de imagen convertirlo en galería y la galería llevarla al revés. Hacerla una imagen. Edit. Edit es el ajuste de todas las cosas que vamos a ver en el editor. Mientras estamos trabajando en el editor, en el área de administración de WordPress, todo lo que hay ahí tiene que estar dentro del ajuste de edit. Sin embargo, 6C es justo lo contrario. 6C es cuando nosotros demos a ese botón de publicar todo lo que se va a renderizar y se va a mostrar en el front. Más cositas. Tipos de bloque. Tenemos tres tipos de bloque. Bloque estático, bloque editable, bloque dinámico. Los vemos. Bloque estático, el más sencillo de todos. No se puede editar de ninguna forma. No se puede editar el contenido. Un separador. De hecho, es el único que hay ahora mismo en el core de Gutenberg. Es un separador. No se para. Es una línea y ya está. Ni le puedo dar color, ni le puedo cambiar. Nada. Una línea. Luego tenemos los bloques editables, que se puede editar el contenido del bloque. El claro ejemplo es un párrafo. Podemos estar escribiendo, borramos, lo volvemos a editar, lo volvemos a cambiar. Y el último que tenemos son los bloques dinámicos, que nos guardan ajustes, pero no contenido. El contenido es dinámico. Un ejemplo, un widget, el widget de últimas entradas, nos permitirá, por ejemplo, seleccionar entre una y cinco entradas. Ponemos cuatro entradas y ya está. Ahora, ese ajuste nos mostrará las cuatro entradas, pero no vamos a poder editar el contenido que nos muestra el bloque. ¿Qué más cosas puede hacer un desarrollador? En el ajuste de editar se pueden añadir toolbars, que son esta barra de herramientas. Se pueden añadir tooltips, que será cuando nos posemos encima un mensajito con lo que es. Esto es un párrafo, por ejemplo. Inspectores de control personalizados, que es esta barra lateral, que si os fijáis tiene dos. Tiene el inspector de documento y el inspector de bloque. Más, block templates. Son plantillas reutilizables creadas con bloques predefinidos. El más claro ejemplo es un producto de WooCommerce. Un producto de WooCommerce siempre es lo mismo. Siempre nos pide un título, nos pide un precio, una imagen y una descripción. Junto a esos cuatro bloques, creo una plantilla de bloque y es como un page template. Siempre que yo lo cargue me va a cargar esos cuatro bloques. Simplemente tendré que rellenar el contenido. Otro ejemplo, por ejemplo, para una reseña de un disco de música. Tenemos el nombre del disco, la imagen, la carátula, añadir los músicos y el año. Siempre va a cargar esos cuatro bloques. Simplemente tendremos que cargar ese template y siempre rellenaremos información. Por último, en el tema de desarrolladores. Este desastre. Las cifras son devastadoras. Si os fijáis, a día de hoy en plugins compatibles hay un 83,3% que se desconoce si funcionan o no con Gutenberg. Como veis, es una auténtica barbaridad. Hay un 14,4% que ya son compatibles y un 1,2% que no son compatibles. En prueba, un 1,1%. Esos datos están recogidos de la semana pasada. Arriba tenéis un enlace. Esta persona lo que ha hecho ha sido poner los 55.000, creo que dijeron antes, los 55.000 plugins, que es listarlos. Cuando probemos Gutenberg, si vemos que no funciona, simplemente lo que tenemos que decir es si funciona o no funciona. Esto, aquí es donde tiene que entrar la comunidad. Aquí es donde todos, cuando probemos Gutenberg, tenemos que decir si funciona o no funciona un plugin. Esto es importantísimo. Y todos, si podéis y probáis Gutenberg, debéis ir a ese enlace y decir qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Porque un 83,3% es una auténtica barbaridad. Pasamos al mundo de los usuarios. Los usuarios son los que en un inicio van a estar muchísimo más afectados que nadie. Cuando entren en Gutenberg van a encontrar algo completamente diferente. No van a saber por dónde van los tiros ni por dónde le vienen las balas. A partir de la versión 4.9.6 se va a poder probar Gutenberg. Vamos a estar a dos clics de poder probar Gutenberg. Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. No esperar a la versión 5.0. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la versión 5.0? Pues el de la derecha es el usuario. Intentará actualizar y cuando llegue la persona que le lleva a la página le dirá que no actualices, tío, que no actualices, por favor. No actualices, que me la vas a liar. Y llegará el usuario, empezará a llorar y dirá, jo, es que me han dicho que Gutenberg lleva unos bloques, es lo nuevo, es la rehostia, unas capacidades. Bueno, 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 bueno. Una funcionalidad tremenda. Todo es maravilloso. ¿Sabéis lo que pasa después, no? Que la liamos parda. ¿Vale? ¿Por qué la liamos parda? Porque apretamos el botón. Adiós página. ¿Vale? Nos cargamos nuestra página, nos cargamos nuestros ejemplos, nos cargamos todos. ¿Qué ha hecho el equipo de Gutenberg? Ha creado un plugin, aunque Fernando Tellado también ha creado otro, ¿vale? Que lo que nos permite es volver al editor clásico anterior. ¿Vale? Esto es una buena idea, pero quedaros con la idea de que es un parche. Quiero decir, Gutenberg va a seguir evolucionando. Lo que no podemos es quedarnos anclados en ese TinyNCA, ¿vale? Vamos a tener que tratar de hacer ese ejercicio de decir, venga, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. ¿Vale? No paremos, no paremos. Vamos a seguir con lo nuevo, con lo moderno. Porque igual que TinyNCA ha estado durante 15 años siendo el editor de WordPress, probablemente Gutenberg sea los próximos 15 años. Si nos quedamos anclados en lo antiguo, vamos a tener un grave problema. Bueno, Gutenberg contra TinyNCA. Suena así muy violento, pero si os fijáis, la experiencia de usuario antigua, bueno, antigua, todavía sigue siendo esa experiencia, es como rellenar un formulario. Cuando os vais al mundo de Gutenberg, es algo más parecido a un lienzo en blanco. ¿Cuál es el siguiente problema? La interfaz de Gutenberg. Fijaos cuántas flechas hay para todos los lados, ha habido y por haber. Va a ser muy fácil crear contenido en el nuevo editor, ¿vale? Pero como todo, va a ser un cambio. Nos va a llevar un tiempo acostumbrarnos a dónde está cada cosa. Si os fijáis, tenemos un botón para añadir bloque. Tenemos otro para mover bloque, aunque ya han puesto la funcionalidad de arrastrar y soltar. Tenemos uno que nos muestra una tabla de contenidos o esquema de contenidos de nuestro documento. Tenemos barras de herramientas flotantes. Tenemos opciones extra de bloques. Y tenemos nuestros ajustes de bloque. Es decir, ¿qué queda del antiguo editor? ¿Qué queda de TinyNCA? Ahí, nada. Nada. Todo va a ser completamente diferente. Entonces, lo que tendremos es que aprender la interfaz nueva de Gutenberg. Toolbars, como digo, las barras de herramientas nos van a ayudar a la hora de trabajar. En TinyNCA siempre la teníamos fija. Siempre estaba presente arriba. ¿Qué hace Gutenberg por defecto? Las tiene flotantes. Puede gustar más o puede gustar menos. Nos aparecerán, cuando incrustemos el bloque, nos aparecerán justo encima del bloque. Como se ha quejado mucho la gente, ¿qué han hecho? En este botoncito de más ajustes, tenemos la posibilidad de anclar la barra de herramientas a la parte superior. Y así que sea algo mucho más parecido a lo que estamos utilizando hasta ahora. Inspector de controles. Como dije antes, hay dos controles. Tenemos tanto el de documento como el de bloque. ¿Qué se va a ver en el inspector de controles de documento? Pues ahí vamos a ver lo de siempre. Las imágenes destacadas, las etiquetas, los comentarios, los extractos, las categorías. Todo eso nos va a aparecer en ese ajuste de documento. En el de bloque lo que nos van a aparecer son las funcionalidades o los ajustes que vamos a poder configurar para los bloques. Más cositas, opciones extra. Con esas opciones lo que vamos a poder hacer es eliminar, duplicar o reutilizar un bloque. Reutilizar un bloque lo vemos lo último. Este icono de aquí de quitar, en la versión 2.7.0, que salió esta misma semana, hace unos días, lo han movido aquí. Vamos a tener este botón que es el que nos permite acceder a las opciones extra. Y este cubito de basura, esa papelera la vamos a tener ahí para poder eliminar un bloque de forma mucho más rápida. Bloques. Como os decía antes, existen cinco categorías de bloques predeterminadas. Existen los bloques comunes, existen los bloques de formato, los bloques de diseño, los widgets y los bloques incrustados. Vemos cada uno de ellos. Bloques comunes. Son los bloques más habituales en la creación de contenido. Por lo de siempre, un párrafo, una imagen, una cita, el poder insertar un vídeo, el poder insertar un audio. Esos van a ser los bloques comunes. Los segundos bloques que tenemos, la segunda opción o segunda categoría es los bloques de formato. Con ellos vamos a poder editar con el formato antiguo de TinyNCA. Por ejemplo, utilizando el bloque clásico, este bloque de aquí. También vamos a poder seguir editando con HTML personalizado a nuestro gusto porque hay un bloque que nos permite eso. ¿Y recordáis las tablas? ¿Sabéis lo que cuesta ahora incrustar una tabla en un sitio? Pues cuesta que instalemos un plugin. Tan simple y tan sencillo como tener que instalar un plugin. Bien, pues ahora, a tiro de un clic, vamos a poder instalar una tabla dentro de nuestro contenido. Bloques de diseño. Este bloque, que se llama Columnas y es experimental y ahora está súper verde, está desarrollado en CSS Grid. Ese bloque es el que nos va a poder permitir llegar a alcanzar la misma potencia que tiene a día de hoy cualquier constructor visual. Tipo Divi, tipo Elementor, tipo Visual Composer. Aquí es donde reside el verdadero futuro de Gutenberg. Si este bloque lo pulen y lo hacen bien, no vamos a necesitar ningún otro tipo de constructor visual. Ahora, si lo probáis, os vais a llevar una gran decepción porque, fijaos, si todo está en fase de desarrollo y a él le ponen la etiqueta de experimental, haceros una idea lo verdecito que está el pobre. Bloques de Wickets. Si os fijáis, hay muy poquitos. Solo tenemos categorías y últimas entradas. El resto de Wickets que conocemos está previsto que para cuando se lance la versión 5.0, estén disponibles en el core. Y luego están los shortcodes. Si tenéis una página creada con shortcodes, no va a romper Gutenberg vuestra página. Va a seguir reconociendo esos shortcodes. Han hecho ese trabajo de compatibilidad. Que nada más vea un shortcode, Gutenberg va a reconocer que es un shortcode. Y os lo va a seguir mostrando en el frontend. Bloques incrustados, los de siempre. Lo que nos permite es, de forma rápida, mostrar contenidos de terceros en nuestra página. Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Si utilizamos una aplicación a terceros que tiene formato oembed, lo vamos a poder incrustar. Porque hay un bloque que se llama oembed, que es que ahí da la casualidad de que no lo puse. Que ese es el que nos va a permitir que cualquier formato que soporte oembed se incruste en nuestra página. Los últimos, los bloques compartidos. Se pueden reutilizar una y otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que crear un contenido y luego duplicarlo y luego volverlo a duplicar? Un botón, por ejemplo, de añadir al carrito. Yo creo un botón de color rojo. Con la frase, vamos, con el call to action, comprar. Eso lo guardo como bloque compartido. Ese botón lo voy a poder volver a reutilizar en cualquier entrada y página de mi sitio. Con simplemente seleccionarlo. ¿Sabéis la cantidad de tiempo que nos va a ahorrar eso? O sea, no os hacéis una idea del tiempo que nos va a ahorrar. Esta es otra de las grandes funcionalidades que tiene Gutenberg. Recursos. Tenéis acceso al repositorio, a la versión de desarrollo de Gutenberg. Tenéis acceso a la documentación, que cada vez la van actualizando. Tenéis acceso a ejemplos de bloque. Tenéis acceso, si utilizáis Sketch como herramienta de diseño gráfico, podéis tener la interfaz, ya tienen creada toda la interfaz de Gutenberg. Si sois desarrolladores y creáis bloques, un desarrollador indio, todas esas dependencias que hay que instalar de Babel, Webpack, etcétera, lo ha hecho todo a tiro de un clic, con una instalación de un único clic, ¿vale? Para que creéis vuestro plugin. Frontenberg, vais a poder probar Gutenberg de forma directa en esa página. Lo tiene subido, podéis entrar en esa página, romper todo lo que deseéis. Gutenberg Hub son noticias en inglés, como es lógico. En castellano no hay nada todavía, pero están muy al día de todas las cosas nuevas que salen con respecto a Gutenberg. Human Made creó un PDF, también en inglés, que está bastante interesante. Plugins. Plugins, estos dos primeros plugins, aquí tendría que haber metido el de Fernando, ¿no? El no Gutenberg o Gutenberg, no sé cómo lo ha llamado. Gutenberg Manager y Unregister Gutenberg Blocks, lo que nos van a permitir va a ser, a nivel de roles, poder decir, yo a este usuario le permito que vea el bloque de imagen, el bloque de párrafo y el bloque de vídeo, pero no le permito ningún otro bloque. Avanced, Stackable, Caxton y Gutenkit y Ultimate Blocks simplemente son bloques, son plugins que lo que nos crean son bloques más bonitos, con un diseño que no tiene ahora mismo los del Core. Imaginaros botones con otro estilo completamente diferente, saltos de línea con otro formato, etc. Y por último, en Gutenberg se han fusilado los campos personalizados, ¿vale? Por si no lo sabíais, se los han fusilado. ¿Qué han hecho dos desarrolladores? Jeff Star y Riaz Benguela han criado Sendoff Plugins, que lo que nos permite es volver a mostrar esos campos personalizados. Si no hemos utilizado ACF, ¿vale? Lo que podemos es utilizar ese plugin para poderlo ver. Y lo último que yo quiero y el concepto que quiero que saquéis todos de aquí, antes de que me acribilléis a preguntas, es que más tarde o más temprano, estoy seguro que todos acabaremos amando Gutenberg. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para hacerle? Bajad las manos, bajad las manos, hombre. Vamos por orden, así un poco. Venga, así, así, en zigzag. Vale. A ver si la puedo responder, ¿eh? Dos preguntas. Espero no abusar, pero rápidas. ¿Qué pasa, en qué posición quedan los actuales page builders? O sea, competirán contra Gutenberg, construirán sobre Gutenberg o... A ver... Y la segunda pregunta es así, perdón, muy rápido. Si haces dos por uno... ¿Puedes explicar lo de los custom fields, que me ha llamado la atención? ¿Significa que cualquier web que use custom fields va a petar cuando usamos Gutenberg? A ver, empiezo por la primera, ¿vale? A día de hoy, si os he dicho, ese bloque de columnas experimental está muy verde. Con lo cual, Gutenberg todavía no puede competir de tú a tú con un Divi, con un Elementor, etc. ¿Vale? Eso llevará un proceso. Más adelante estoy seguro que se los fusilará. De todos esos, los únicos que han dicho por ahora que van a dar soporte a Gutenberg, o que lo han reconocido públicamente, es Viver Builder, Elementor y SiteOrigin. ¿Vale? Esos son los tres que han dicho que se van a adaptar a Gutenberg. De hecho, SiteOrigin, por lo visto, ya funciona incluso con Gutenberg. La otra pregunta, el tema de los custom fields. Los custom fields, lo único que han hecho es que los han quitado. ¿Vale? Tú sabes, siempre abajo nos aparecía una columna o si lo tenías con columna y barra lateral, que nos aparecía abajo, nos aparecían los custom fields. Pues en Gutenberg desaparecen. Si tienes un desarrollo, instálate un, por ahora, por ahora, te tendrías que instalar ese plugin. ¿Vale? Para que te vuelvan a aparecer esos custom fields. Si lo que utilizas es ACF, yo tengo alguna página en ACF, lo he puesto y me funciona sin ningún problema. ¿Vale? Más disparos. Hola. Hola. ¿Has hablado que con Gutenberg, la parte de la derecha, se va a eliminar todos los metaboxes que hay ahora con categorías, tags y demás? Los de categoría, etiqueta y demás, sí. Se van a ver todos en el lado derecho en el ajuste de documento. Los que se hayan creado, si lo has creado a través de un plugin, se siguen viendo debajo del contenido. La idea original del equipo de Gutenberg es que todo se moviera al inspector de la derecha. Pero, por ejemplo, la gente de Yoast, lo que les dijo es, yo tengo mucho contenido y no lo puedo mostrar en una barrita lateral así. ¿Vale? Entonces, ese contenido por ahora, todas esas metaboxes, se enseñan debajo del contenido que creamos con Gutenberg. Solo nos da para una más, por aquí. Solo una. Luego me podéis preguntar todo lo que queráis. Me pongo la coleta para no dar miedo y preguntáis lo que queráis. Hola, buenas tardes. Has comentado al principio de la charla que, sobre todo en la parte de desarrolladores, no hacía falta aprender React. En la filosofía de Gutenberg veo que va muy en camino de React, tema de componentes, arquitectura y demás. ¿Sería más fácil, quizás, para poder desarrollar el aprender React e integrarlo? A ver, yo, ¿sigues o continúa la pregunta o con eso te...? No, no, con eso, hasta ahí vale. A ver, yo, lo que el equipo de Gutenberg está tratando de decir, ¿vale? Porque toda la gente está como asimilando el concepto de tengo que aprender React por narices o si no, no voy a ser capaz de crear un bloque. ¿Vale? Eso es a lo que yo me refería, que si tú conoces JavaScript vas a poder crear un bloque. Si conoces React, pues genial, porque te va a ser muchísimo más sencillo que alguien que no lo conozca. Pero no es imprescindible conocer React para poder desarrollar un bloque. Eso era lo que yo trataba de explicar. Yo no soy desarrollador como tal, o sea, no ejerzo más de diseñador que de desarrollador, pero a mí, con mi desarrolladora, me enseñó cómo se crea un bloque y de React están los props o algo así. Todo lo demás es JavaScript puro y duro. Si entiendes JavaScript vas a entender todo cómo se crea un bloque. Si entiendes React, pues muchísimo mejor para ti, evidentemente. Irás mucho más rápido que otra persona. ¿Cómo se crea un bloque? ¿Cómo se crea un bloque?